La gruta o groto como se le llama acá en la universidad, que es una réplica de la gruta de Lourdes en Francia. Esta es una universidad dedicada a la Virgen María. Y este es el lugar como más sagrado de todo el campo. Vienen todos los estudiantes, profesores, a la Virgen. Hay una piedra que está tocando ahorita, que es una piedra que viene de la gruta de Lourdes en Francia. Y es un lugar de mucha adoración acá en el campo. Fue hecho en el siglo XIX esta gruta y es el centro neurálgico de la universidad. Este viene a hacerse ofrecer misa y un lugar de adoración muy importante para la comunidad. Comentabas que tu hija venía a encender una veladora durante tu secuestro. Sí, durante el secuestro. Ella tenía la tradición de venir todos los domingos a las 5 de la tarde. Y es ahora a 3 de la tarde en Managua. Yo estaba en la celda y trataba de tener lo que estaba haciendo. Ejercicio comúnmente y rezar a esa hora para hacer la conexión. La guardia no dejó pasar una foto de ella encendiendo una candela acá. Por una zona absurda. Son ellos siempre.